¿Qué pasa con José David Restrepo? Están sucediendo grandes cambios en el mercado organizacional, en las empresas, y eso tiene obviamente un impacto sobre el mercado laboral también. Vamos a hablar de ese tema con José David Restrepo, ese último reporte que la gente de Liget Harrison encontró a nivel nacional y a nivel global. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, pues, contento de estar acá. Ahora, como bien lo mencionabas, Liget Harrison es una firma muy juiciosa en los procesos de investigación, de recolección de datos, y todos los años procuramos compartirle a nuestros asociados, clientes y afiliados, pues, los diferentes resultados de lo que vemos en nuestros procesos de consultoría organizacional y lo que está impactando en los cambios de las empresas, qué está sucediendo, por qué se están dando, hacia dónde se está moviendo, y para qué nos deberíamos preparar a futuro. José David, y en lo que tiene que ver con las causas de ese cambio en las estructuras de las organizaciones, de la forma de hacer las cosas, ¿qué podemos decir que han descubierto en sus estudios? Juan Carlos, pues, fue un año muy movido, hemos tenido muchísimos, muchísimos cambios. Las empresas están encontrando con un contexto de cambios multivalentes que tienen múltiples causas, múltiples consecuencias, y están teniendo que reaccionar a esos frentes, están teniendo que ser muy ágiles, están siendo muy exigidas desde el punto de vista de capacidad de aprender, de capacidad para movilizarse, de tener agilidad en esa respuesta, y casi todas las empresas que hemos estado acompañando, digamos que están respondiendo a cuatro grandes variables. La primera, sostenibilidad, es decir, muchas de las empresas que han tomado decisiones de hacer cambios en sus estructuras, en sus modos de operación, responden a cómo ser más sostenible en el tiempo. Puede que hoy esté bien, pero no me puedo confiar, porque efectivamente este mundo está cambiando muy rápidamente, y no podemos esperar a estar mal para reaccionar. Entonces la primera variable, te podría decir, es sostenibilidad. La segunda variable tiene que ver con transformaciones tecnológicas. El 50% de los cambios están dándose porque tenemos nuevas formas de operar, nuevas tecnologías, y eso nos genera cambiar el tipo de empleo que tenemos. Tenemos que cambiar de procesos más operativos a procesos más automatizados, y eso implica contar con personas con unas competencias y con unas habilidades diferentes. El tercero, pues necesariamente reaccionar a unas situaciones de mercado, a unas variables económicas, ambientales y sociales que están cambiando fuertemente y que nos están amenazando en el buen sentido de la palabra, y nos obligan a ser muy rápidos en ese contexto. Y la última, pues básicamente garantizar que lo que estamos haciendo hoy sea sostenible a futuro, que tiene mucho que ver con la primera. Pero esto tiene que ver más con asegurar el proceso, ser eficiente, tener unos costos adecuados. Entonces también tiene que ver con temas adecuados desde el punto de vista de costo y beneficio para las compañías. José David, y obviamente en todos esos cambios, reestructuraciones, hay unas personas que entran y hay otras que salen, y vamos a hablar de ellas. Primero, de las que se quedan. ¿Qué hay que trabajar con ellas? Porque además me imagino que se crea un ambiente de incertidumbre cuando ve que hay grandes cambios y que otros están saliendo y podrían pensar que ellos también van a salir. Bueno, Juan Carlos, yo pienso que ese es tal vez el primer reto que tenemos en estos procesos de transformación organizacional y que tienen las empresas. Primero, mantener su buena reputación empresarial, seguir siendo atractivos como empleadores y seguirse manteniendo vigentes en el mercado y que las personas que están adentro mantengan su nivel de compromiso, su nivel de productividad y puedan seguir aportando en la compañía. Pero eso implica que yo les dé herramientas a estas personas para que sigan creciendo. Y lo que he encontrado en la investigación del IJF Harrison es tener que darle herramientas para que se apropien de su propio proceso de plan de carrera, que entiendan que la responsabilidad está en ellos, pero que la compañía les dé herramientas para seguir creciendo, para sentirse confiados, para sentirse habilitados y lo otro, para seguir incorporando nuevas competencias, nuevas herramientas que los hagan vigentes hoy en la compañía donde estén o a futuro en la siguiente compañía donde puedan estar. Y lo otro es también cuidar mucho la forma en que se hace el proceso porque de ahí van a sentir, pues si hay un proceso respetuoso y de buen trato con todas las personas, van a sentir que, a pesar de las decisiones, pues están siendo cuidados y respetados en todos los momentos. Y ese respeto, José, ahí del que usted habla, obviamente implica que también esa persona que se va, la misma compañía, digamos, ayuda a reubicarlo. O sea, ¿cómo funciona ese esquema? Bueno, Juan Carlos, mira, digamos que las compañías que tienen buenas prácticas en temas de talento humano se preocupan por acompañar a estas personas que tienen que retirar de la mejor manera posible. Digamos que se ha vuelto una práctica durante el último año, creció muchísimo la cantidad de empresas que quisieron acompañar a sus personas en ese momento de transición laboral o de retiro y lo acompañan con programas de transición de carrera o de outplacement. Esas personas que pasan por el programa de transición de carrera o de outplacement, el año pasado acompañamos más de 3.000 personas en ese proceso en todo el país y digamos que lo que se busca es que puedan lograr un siguiente paso en su carrera profesional en su objetivo profesional de la mejor manera posible. Te doy dos datos que creo que pueden ser interesantes. De esas personas que acompañamos el 80%, más del 80% de las personas se ubicaron entre 0 y 6 meses que es un indicador muy bueno en un país como es Colombia que tiene unos indicadores de reubicación laboral un poco más demorados por decirlo así y el 74% de esas personas se ubicaron con el mismo salario o mejor salario inclusive. Entonces digamos que esos procesos lo que buscan es que la persona a pesar de ser retirada de una compañía o tener que tomar la decisión de retirar a una persona de una compañía sientan que la están tratando con respeto, que le están dando las herramientas para dar el siguiente paso y sobre todo que se están preocupando por qué ese proceso de transición sea tan bueno como fue su tiempo en la compañía. Eso un poco refleja la responsabilidad empresarial, la responsabilidad con esa persona pero también es el ejemplo que le estoy dando a las personas que quedan de saber cómo se comporta esta compañía frente a las diferentes decisiones que toma. José David y frente a ese contexto que nos acaba de mencionar ¿cuál es el reto de los líderes actuales al interior de las organizaciones? Juan Carlos muy buena pregunta porque yo creo que esa es la pregunta que más nos estamos haciendo todas las organizaciones. Hemos encontrado varios elementos pero el primero es desarrollar la capacidad de anticiparse. No es fácil verse venir los cambios, no es fácil ver o comprender toda la multivalencia que tienen los cambios y todas las variables que nos están afectando entonces desarrollar esa capacidad de anticiparse es fundamental y tal vez en lo que más están trabajando las compañías. lo segundo es tener líderes que realmente se hagan cargo nosotros venimos trabajando el tema de contability y es líderes que tienen la capacidad de hacerse cargo de su rol integralmente no solamente como jefe no solamente como gerente sino como líder que guía a esas personas que acompaña y que es capaz de movilizar esos cambios por complejos que puedan ser y la tercera es digamos sigue siendo la capacidad de entender integralmente la organización necesitamos líderes que tengan pensamiento sistémico y que puedan ver cómo cada cambio que hacen en cada una de las estructuras o cada uno de los procesos o cada uno de los negocios incluso terminan afectando todo el sistema y todo lo que lo está movilizando entonces ese desarrollo de líderes que sean capaces de anticiparse que tengan pensamiento sistémico y que se hagan cargo de su rol integralmente es fundamental para poder lograr esos cambios en corto plazo y con los impactos deseados. José David muchísimas gracias por este tema tan interesante para las organizaciones para los gerentes para los líderes empresariales que nos ven en diferentes países. Juan Carlos muchísimas gracias por la invitación que bueno haberlos podido acompañar y pues como siempre es un placer estar en este espacio. Muy bien este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!